Estamos en el Liceo Jerusalén Aeropuerto, aquí en el Cantón de Pérez Celedón, donde este viernes se tuvo una gran celebración. Y el objetivo precisamente es resaltar este nombre Jerusalén. Con la presencia del Secretario General y Cónsul de la Embajada de Israel en Costa Rica. El objetivo pues de dar a conocer mucho de lo que se vive en la ciudad de Jerusalén y también todo lo que significa Israel para todo el mundo. Bueno, fue una actividad bastante bonita donde fueron recibidos propiamente por los estudiantes con banderas de Costa Rica y también con banderas de Israel. Se hizo un recorrido por todas las instalaciones y posteriormente se llevó a cabo un acto protocolario con la participación de estas autoridades diplomáticas, al igual que también los representantes del Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública, la Municipalidad de este Cantón y también algunos invitados especiales como por ejemplo el diputado Felipe García. El objetivo era propiamente de celebrar lo que significa el nombre. De eso nos habla el director de este centro educativo. El año pasado tomamos la iniciativa de dar inicio a los festejos del Día Jerusalén porque el Liceo se llama Jerusalén. Entonces, qué mejor mención, ¿verdad? Que la Ciudad Santa es Jerusalén. Y entonces empezamos a pensar cómo darle forma a esta celebración buscando también un punto de identidad porque el Liceo está como ubicado en esta zona casi como sin una comunidad clara. Entonces, nos parece que darle un enfoque de identidad y la Ciudad Santa de Jerusalén se caracteriza por el nombre precisamente que la Jerusalén significa ciudad de paz. Y entonces, en el contexto nuestro de la comunidad queremos exaltar esa convivencia pacífica entre todos con la tolerancia a la diversidad, a las diferentes formas de ser de las personas y sobre todo tomando como modelo la Ciudad Santa de Jerusalén donde conviven diferentes culturas y religiones en un ambiente de paz, ¿verdad? A pesar de muchas dificultades con las que tienen, pero nos sirve como modelo. Y entonces, hemos tomado también esa referencia. Buscamos información y nos dimos cuenta que el día a día de Jerusalén en Jerusalén, en la Ciudad Santa, también es importante. Hay una fiesta de la reunificación, hasta donde entendemos. Entonces, quisimos dar ese sentido. Y aparte, recuerden que muchas partes del mundo, el 10 de mayo, es el Día de la Madre. Entonces, de alguna forma, la Ciudad Santa viene a ser como nuestra madre del nombre y nuestra madre de identidad y también con ese valor agregado de que es una ciudad de convivencia, de encuentro de culturas, de tolerancia humana, de crecimiento y desarrollo en los aspectos más amplios. Entonces, queremos que esa celebración exalte sus valores. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario general y cónsul de la Embajada de Israel en Costa Rica sobre esa visita al centro educativo, lo que significa para él propiamente ser partícipe de la celebración. Mira, para mí, primero de todo, me alegra estar en un lugar donde celebra mi ciudad natal. Que yo nací en Jerusalén, crecí en Jerusalén y hasta hoy la mayoría de mi familia está allá en Jerusalén. Y es una buena oportunidad celebrar esta ciudad que tiene tanta importancia, no solo para nosotros, que es nuestra capital y centro religioso, pero para todo el mundo. Y en tiempos normales, digamos, casi 4 millones de personas visitan Jerusalén cada año. Pues, hoy no vamos a visitar Jerusalén, pero por lo menos celebrar la ciudad y estudiar un poco cómo es y escuchar la historia de la ciudad. Don Amir, que un colegio, un Pérez de León, tenga el nombre de la ciudad, ¿qué significa para ustedes? Mucho. Mucho. Es significado, tiene el nombre Jerusalén, que mi ciudad natal es tan conocida hasta Pérez de León en Costa Rica. O sea, esta muestra la importancia que tiene Jerusalén para todo el mundo. Casi todo el mundo sabe, conoce el nombre Jerusalén, porque tiene importancia, no a los judíos, a los cristianos, a los musulmanos, que es casi la mayoría del mundo, especialmente aquí en América Latina. Bueno, y es que mucho se habla también de los conflictos que están ocurriendo en este país. Ese fue también otro de los objetivos por los cuales se hizo presente a esta institución. Una charla con los jóvenes aquí de la escuela, primero para mostrarles como mi punto de vista sobre Jerusalén, pero también tengo muchas ganas de escuchar qué saben ellos, qué escuchan ellos sobre Jerusalén, qué es su opinión sobre Jerusalén y el conflicto que estamos pasando ahora en Jerusalén. Nosotros en Israel estamos muy preocupados porque las generaciones jóvenes consuman información y las noticias casi totalmente de las redes sociales. Y las redes sociales, primero de todo TikTok, pero los otros también están muy manipuladas y hay mucha información falsa que pasa en las redes sociales, no solo sobre Israel, pero estamos abajo de un ataque de falsa información en las redes sociales. Primero de todo en TikTok, pero no solo TikTok, Facebook también. Hay mucha manipulación de la información. Y lo digo esto porque los jóvenes en Costa Rica, en Israel, en todo el mundo, usan las redes sociales como su fuente principal de información. Y estamos en un punto cuando el discurso político no es sobre hechos, porque las redes ofrezcan hechos alternativos y el discurso político es entre narrativos y no opiniones. Y por supuesto también aquí conversamos con algunos de los estudiantes qué les parece conocer un poco más de la historia de Israel, de la ciudad de Jerusalén propiamente y por supuesto conocer más por qué esta institución lleva este nombre. Para mí me parece muy bonito porque hace ciertos años para acá ya no se celebran esas actividades y ya hay algo nuevo, está bien y que el embajador está aquí es como un orgullo, no es cualquier persona que está aquí. Bueno, y destacar que es el representante de un país que lleva precisamente el nombre de la institución. Eso sí, también es un orgullo completo. Me parece demasiado bueno, espectacular, la verdad. Bueno, este es un colegio que de unos años para acá ha tenido muy buena fama, la verdad hemos estado mejorando y que incluyen esas actividades es una muy buena respuesta a todo eso. ¿Sabía de dónde venía el nombre del colegio y todo eso de la celebración? No, la verdad no, de hecho que eso es algo que le tenemos que agradecer a nuestro director, don Henry, que bueno, de un tiempo para acá nos ha inculcado eso, porque la verdad no creo que muchas personas de acá lo conocieron, pero es un orgullo que está aquí. Así que nuevamente se llevó a cabo esta gran celebración acá en el Liceo Jerusalén Aeropuerto, en el Cantón de Pérez de León, con la presencia del secretario general y cónsul de la Embajada de Israel en Costa Rica. Pues esperan que este tipo de actividades se puedan estar realizando cada año con el objetivo de destacar propiamente todo esto en la historia. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les brinda esta información.